Música Y eres tú mi respiración La razón de mi existir En ti encuentro soledad Te has convertido en mil gris soñados He aprendido a estar aquí Mostrado en tu santidad En ti encuentro mi lugar Te has convertido en mil hogares En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación ¿A quién iré Señor Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré Señor Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré Señor Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré Señor Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré Señor Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré Señor Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré Señor Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré Señor Jesús? ¿A quién iré Señor Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré Señor Jesús? Hermosa presencia, ha sido mi refugio, Dios, ha sido tú mi salvación. Es tu presencia, hermosa presencia, ha sido mi refugio, Dios, ha sido tú mi salvación. Oh, ¿a quién iré, Señor, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Señor, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré, Señor, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Señor, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? En tu presencia En tu presencia